Mañana te esperaré cuando la luna besa el ceibar y a tus ojos me miraré muy largamente para soñar. De fiesta mi corazón como una rosa amaneció. Lo besa el aire, lo besa el sol como tus besos. Sé que no hay sol. Hoy te llevo de regalo un collar de caracola con colores milenarios que he guardado para amor. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. La cita se acerca ya y en la blancura del algodón la luna besa. Su caracol es tu mayuve que viene y va. La vida me dio tu amor como quisiera poderte dar una casita para los dos. Vengan al río, vuelta del sol. Hoy te llevo de regalo un collar de caracola con colores milenarios que he guardado para vos. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Después de haber trabajado al sol. Después de haber trabajado al sol. Con incluso el bar de caracol. Después de haber trabajado al sol. Gracias.